Bruna, Bruna, nació María y esta lacuna nació del día en la fortuna, por dar a la madre su vestido blanco, mientras la salvalla, con un traje largo y será la reina, cuando María, que un latín sea viejo, te llama lejos, Negra María, Negra María, que pinta los ojos en carabal. Bruna, Bruna, nació María y esta lacuna nació del día, cuando María, que un latín sea viejo, y esta lacuna nació del día, cuando María, que un latín sea viejo, te llama lejos, y esta lacuna nació del día, cuando María, que un latín sea viejo, te llamaré, por tu gracungen e esta lacuna nació del día, cuando María, que un latín sea viejo, te llamaré, y esta lacuna nació del día, cuando María, que un latín sea viejo, te decía que un Don María está fuda, cuando María, que sea así como tantas sem據, se llamareja, y esta lacuna nació y esta lacuna nació del día, cuando María, que un sol Theatre de la Se puede mirar sin ver con el lugar Se miraba en su sueño Por un baño de la luz Y tiraba el mundo Con un trato de arco Y caballaba en ella La maría de la familia se abrió Que te volaré Oh, que gran maría Que te grabaría Que te volaré Oh, que gran maría Ay, que triste Cuento de tío Que te volaré Ay, que oscuro Se romper No hay que silencio Tendrán sus sueños Pero... RHV Que te volaré De los baños No hay nada No hay nada Lo del baño Pero no hay personas Que tratas de ciro Lasiedades de la paz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video